Y seis cosas nuevas que hemos aprendido sobre Jimin de BTS en 2021. Uno, no creía que fuera un buen bailarín. En una entrevista con Rolling Stone, Jimin reveló que seguía la danza simplemente por amor. Primero que nada, nunca pensé que fuera bueno bailando, pero me empezó a gustar bailar cuando era joven. Fueron mis amigos quienes sugirieron que aprendiera a bailar como una actividad extracurricular. Cuanto más bailaba, más inmerso estaba. El baile le quitó el estrés y le trajo alegría. A medida que lo hacía más, me empezó a gustar más y comencé a tomar más lecciones. Y me sumergí cada vez más en él. Y me di cuenta que mientras seguía aprendiendo a bailar, no tenía estrés cuando bailaba. Jimin. Dos, solo dormía dos horas por la noche como aprendiz. En Yuki's on the Block de TVN, Jimin reveló que casi no durmió durante sus días de aprendiz. Vivía en un estado de estrés constante, temiendo no lograr debutar y tenía que equilibrar el entrenamiento con la escuela. De todos los miembros, Jimin se despertaba más temprano y se acostaba más tarde. Practicaba hasta las 4 de la mañana y me despertaba aproximadamente a las 6.30 para ir a la escuela. No fue difícil para mí en ese entonces. No fue difícil o no fue fácil. Jimin. Tres, una vez luchó con B por una litera. Jimin y B han tenido sus altibajos, pero esos tiempos difíciles hicieron que su amistad fuera aún más fuerte. En Yuki's on the Block, Jimin reveló que se pelearon por una litera cuando eran compañeros de cuarto con J-Hope. Como J-Hope era el mayor, B y Jimin le pidieron usar la cama normal de la habitación. Al principio, Jimin dejó que B usara la litera debajo, pero después de unos 6 meses quiso cambiar. B se negó. Dado que el aire acondicionado estaba junto a su cara en la litera superior, Jimin tuvo que lidiar con el aire frío que le golpeaba la cara por la noche. Eventualmente, Jimin explotó y luchó con B, pero eso no es todo en el pasado ahora. 4. Su tesoro número 1. En el programa de entrevistas especial de BTS, Let's BTS, se le preguntó a Jimin cuál era su tesoro número 1 actual. Es una carta de cumpleaños de sus miembros. 5. Cada uno de sus sueños se hizo realidad. Durante Army Corner Store, un especial de festa del 2021, Jungkook preguntó a sus miembros si alguna vez sus deseos se habían hecho realidad. Jimin sorprendió a todos cuando dijo, todos mis sueños se hicieron realidad. Todo lo que deseaba desde sus años previos a la formación, ahora está pasando. Quería ir a una escuela de artes y fui. Quería venir a Seúl, hice una audición y vine. Quería debutar, así que lo hice. Y quería ganar, así que lo hice. Jimin. 6. Sus nombres artísticos. El nombre real de Jimin funciona como su nombre artístico, pero casi lo llaman Baby G y Baby J. Al final eligió su nombre real porque Baby J le sonaba realmente raro, pero cuando pensé decir en Hola, soy Baby J, sonaba realmente extraño, así que decidí continuar con mi nombre real, Jimin.